hola bienvenido a palabras al alma soy maria y alzate el tema de hoy es de emoción a enfermedad y te quiero contar una historia familiar de la vida real donde en este caso te voy a hablar de mi vida personal pero no sin antes hacerte esta pregunta te has llegado a cuestionar si tus problemas de salud tu enfermedad en el hoy dolores constantes y agudos en el cuerpo quizás se deban algún momento específico en tu vida que hayas vivido cuando estuviste en el vientre de tu madre una situación fuerte cuando eras niño o adolescente te dejo con esta pregunta y te empiezo a contar mi historia en el hoy tengo 45 años las personas cercanas a mí saben que durante décadas he tenido que luchar con dolores agudos en ambas rodillas fui operada de ellas a los 19 años pero quiero contarte que hace un promedio de unos tres meses escuché esta frase que me hizo profundizar cada vez más es que muchas de las enfermedades tienen un evento fuerte en nuestra vida que difícilmente relacionamos las enfermedades con la parte emocional así que te quiero contar que yo fui inmediatamente a dios y le pregunté señor que fue eso tan fuerte que yo puedo haber vivido en mi vida para que esto haya coccionado un dolor en mis rodillas al día de hoy incluso se tuvieron que operar pues yo pregunto y espero a que dios me responda pero también fui busqué en un diccionario que tengo bíblico donde busqué la palabra rodilla y uno de los versículos que habla de las rodillas es que dios fortalece las rodillas endebles muchas veces ha estado en mis oraciones pidiéndole que me quite ese dolor de las rodillas pero esta vez fue diferente decía que el debilitamiento de las rodillas se debía a la angustia o al espanto así que quedé peor porque fui y le dije señor entonces qué fue eso tan angustiante o espantoso que yo viví en mi vida que me haya causado este dolor en las rodillas días después me trajo a memoria porque comencé a preguntarme desde cuándo me comenzaron a doler las rodillas y esta es una pregunta que tú debes hacerte cuándo empezó tu dolor o tu enfermedad qué pasó uno o dos años atrás antes de ese dolor cuál fue la emoción el sentimiento que tuviste que enfrentar en medio de ese evento porque fueron las preguntas que yo me tuve que hacer yo nací bien de mis rodillas de niña no tuve ningún problema con ellas de adolescente tampoco así que ya había perdido la cuenta en qué momento había llegado ese dolor tan fuerte para que me llevaran a que las operaran así que del hoy te retrocedo 30 años 30 años 30 años sin ser consciente de que aquel dolor intenso se debía a un evento específico en mi vida a los 15 años vivimos en mi parte familiar un evento que trajo dolor que trajo angustia que trajo miedo que trajo estrés y te lo voy a dividir en dos este evento fue tan fuerte que para mi papá trajo problemas de enfermedades que se dejaron ver de inmediato varios meses de estrés y angustia de no saber qué iba a pasar con la familia pero adicional a ello esta angustia trajo un derrame cerebral a mi papá donde estuvo hospitalizado tres meses sin saber si iba a vivir si iba a morir así que hubo mucha angustia y espanto te lo hablo por parte mía hubo miedo y esto daño sus riñones así que mi papá duró 15 años como paciente de diálisis lo que uno no se alcanza a imaginar es que la enfermedad que no se deja ver de inmediato se pueda prolongar años después pues pasaron solamente unos dos o tres años donde se comenzó a dar dolores fuertes en las rodillas tenía que utilizar rodilleras así que comencé a relacionar esta situación con los dolores de enel hoy ya habían pasado 30 años yo no sé cuántos años hayan pasado desde que tú tengas tu enfermedad o tu dolor lo que sí quiero decirte es que inmediatamente lo reconocí lo llevé a dios y entregué esas cargas tan pesadas de angustia y dolor que no debía haberlas asumido de esa manera pero al hoy ya han pasado tres meses y te puedo decir que estoy en un 85% de que ya no tengo dolores como los tenía antes y que sigo sanando en esa parte espiritual y entregando cada una de estas cosas a dios te lo comparto porque muy seguramente dios salvará tu corazón y puedes compartírselo a aquella persona que tú sabes que le hará bien este mensaje que el señor te bendiga y te lo hará bien este mensaje